Pero por qué te asustas amiguita, esto es mi genial disco ¡Po-Po-Po! ¡Abranse amiguitos con todo el ritmo! ¡One, two, three, four! ¡Abranse amiguitos con todo el ritmo! ¡Po-Po! ¡Abranse amiguitos con todo el ritmo! ¡Abranse amiguitos con todo el ritmo! ¡Abranse amiguitos! ¡Abranse amiguitos con todo el ritmo! 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 ¡Abranse amiguitos! ¡Abranse amiguitos! ¡Abranse amiguitos! ¡Abranse amiguitos con todo el ritmo! ¡Abranse amiguitos! ¡A sus órdenes estoy! ¡Entonces! ¡Abranse amiguitos! ¡Acabo de guardar a la vez! ¡Abranse amiguitos! ¡Abranse amiguitos! ¡No vamos a insistir! Wixito Come pan legalito Porra Wixito Siento como una ficción El sonido del spray Siento como una ficción El olor del spray Me encanta, me embosica Ni que es lo que viene ahora Bracar 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 ¡Uda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero tengo miedo porque tu corazón me rechaza Y yo no sé qué hacer Con esta presión no sé si tengo la razón Para creyerte amor, dime qué pasó Si tu mamá se quitó, dame una razón Para este corazón Recuerdo aquel momento Cuando dijiste que yo era tu vida Tú eres una sonida Hola, yo voy a estar Y este curso plazado de Subnormalis Tengo que ya lo sé Yo lo voy a decir normalis ¿A quién lloró? Cersei, Cersei, Cersei Tú no quieres hacerlo Choco la rima, bro, bro Jugando con el flow, flow Poner play and sound, son manos arriba Choco la rima, bro, bro Jugando con el flow, flow Poner play and sound, son manos arriba Choco la rima, bro, bro Jugando con el flow, flow Poner play and sound, son manos arriba Choco la rima, bro, bro Jugando con el flow, flow Poner play and sound, son manos arriba ¡Gira!